Madryn ha tenido un crecimiento importante y todo va de la mano del desarrollo de la energía porque hace cosas de 6, 7 años se interconectó el sistema interconectado regional con el nacional y a su vez el desarrollo de Madryn va de la mano del tendido eléctrico y del agua. Cuando nosotros ingresamos la empresa nos daba vivienda, nosotros en su comienzo vivíamos en hoteles, después se hizo una gamela donde vivimos dentro de la gamela que estaba dentro de lo que es el predio de la cooperativa, después se hicieron el barrio de agua y energía donde se nos dio la facilidad de tener vivienda porque en ese momento en Madryn con Aluar era imposible conseguir vivienda y bueno, esas eran las cosas que se vivieron en su momento. Un disparador de la ciudad y un crecimiento rotundo, ¿no? Sí, sí, porque Madryn venía de un letargo desde la ida del ferrocarril con la llegada de Aluar y agua y energía y demás, o sea, agua y energía era una empresa que hacía lo que era la obra, la planificación, el montaje, o sea, era una empresa del Estado que hacía todo. Después a posteriores se privatizó y bueno, dejémoslo ahí.